Contanos, ¿cómo llegaste a jugar en Boca? En Boca fui a jugar para Riestra, estaba jugando yo de chiquito y me vio el Negro Sánchez. Me vio, le decía a mi papá que me lleve a probar, y bueno, cuando tenía nueve años me llevaron a probar y quedé. ¿Cómo es un día de entrenamiento? A ver, contanos un poquito. Y ahí te hacen trabajar mucho físico, y después fútbol en cancha de once. ¿Futbolista? ¿Quién te gusta? Cuando mirás a algún futbolista decís, quiero ser como tal. Hoy está muy de moda Messi, no sé, ¿te gusta Messi? Sí, me gusta Messi y Cristiano Ronaldo me gusta. Bueno, muchas gracias Valentín, y bueno, que sea con éxito. A ver, ya la próxima vamos a hablar de que estás ya jugando en Boca. ¿Alguna camiseta en especial? ¿Vamos por la diez o no? Sí, la diez. Muchas gracias. De nada.